Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, vale, perfecto. Sobre la calle Galileo, señor Calvo, ¿alguna idea? Porque solo usted ha hablado del plan A, no ha dicho nada sobre la calle Galileo, absolutamente nada. Es increíble. Luego también ha hablado sobre el plan A y dice, es que nosotros estamos por el cambio climático. Pero usted, señor Calvo, no se ha leído. El plan A no se lo ha leído. ¿Sabe por qué? Porque en cambio climático, escuche, escuche, no me hable, escuche primero. ¿Sabe cuántas, de 30 medidas, sabe cuántas hay relacionadas con el cambio climático directamente? Una sola, Madrid más natural. O sea, que ni se lo sabe. Ha confundido cambio climático con calidad del aire. Mezclarás dos cosas y, venga, chutamos el balón hacia adelante. Luego le digo, sí que hemos participado en el plan A. 30 medidas, 40 alegaciones que hemos presentado. Imaginad si está bien el plan A que ha presentado. Más sobre alternativas y habla sobre también transporte intermodal. Y lo primero que dice es hablar de la bici. Y encima dice que el primer carril segregado en acera es suyo. Madre mía. O sea, ahora calzada. No, en ese momento ha dicho acera. En ese momento ha dicho acera, porque lo hemos anotado. Usted ha dicho acera, porque el de acera es del Partido Popular, porque el de calle Serrano, que es el que todo el mundo está en contra. Pero bueno, veo que confunde una cosa, la otra. Si es que quieren potenciar la bici y lo que tienen más son unos baches y unos socavones en Madrid que hace imposible transitar en esta ciudad. Bueno, esa es su manera de ver la movilidad en la ciudad de Madrid. También me sorprende que diga que nosotros sabemos, que ya sabemos todas las obras que usted quiere hacer. Bueno, le voy a citar las que están en la propuesta. No sé si se la ha leído, pero no sabemos nada del Nudo Norte, Paseo de Extremadura, Remodelación de la M30, Santa María de la Cabeza, APR de Centro, Gran Vía, Plaza España, Recoletos Prado y los nuevos carriles bici que usted monta un día sí y otro no. Bueno, pues es que, sinceramente, ¿cómo puede decir que usted está bien organizado? Si lo único que estamos viendo en movilidad es un caos. Las reclamaciones están aumentando. Los problemas de tráfico aumentan. Que vamos ya a más de 22 horas, que se pasan los madrileños en su coche sentados. El cuarto problema de los madrileños es el tráfico por su mala gestión. Le digo también al Partido Socialista que me extraña que esté tirado al monte con este populismo salvaje. Digo eso por una sencilla razón. Porque cuando estaba delante de los vecinos en Chamberí, ¿sabe qué decía un diputado y un vocal vecino? Que estaban absolutamente en contra y que iban a votar en contra de estas obras que se estaban haciendo en Chamberí. Me parece increíble, señores, que ustedes digan una cosa a los ciudadanos y aquí voten otra. Muchas gracias. 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 Gracias.